José, ¿viste? No, no, está bien, está bien. ¿Qué va a ser? Ay, Dios mío. Bueno, José, esta mañana hablábamos con Miguel Mossi para conocer la posición de ATE respecto de este nuevo ofrecimiento que ha hecho el Departamento Ejecutivo. Ellos dijeron que no la van a aceptar. ¿Y qué pasa con ustedes? Bueno, nosotros en la tarde de ayer tuvimos una asamblea. Bueno, habíamos estado esperando tener la asamblea a la mañana y bueno, por cuestiones de la conciliación obligatoria no se pudo hacer y se hizo en el horario de la tarde y bueno, donde vinieron 73 compañeros todos afiliados en este caso porque la asamblea fue únicamente para los afiliados y bueno, donde se habló de la propuesta hecha por el Departamento Ejecutivo y en donde, bueno, íbamos a evaluar los pasos a seguir a partir de esa propuesta y lo que nosotros veníamos peleando. Las mociones fueron seguir por el porcentaje o seguir con esta propuesta de la suma fija y por mayoría se aceptó la suma fija. O sea, la posición de ustedes sería la de aceptar la propuesta del Ejecutivo. Exactamente, exactamente. José, vos decías recién que no se pudo hacer en el horario por la conciliación obligatoria pero ¿y las asambleas anteriores por qué las hicieron sí en horario de la munición? No, porque nosotros requeríamos la autorización previa, en este caso del Ejecutivo para que se pueda realizar. Entonces, con la autorización de ellos la realizábamos, pero en este caso no sucedió ayer y bueno, por eso tuvimos que hacerla fuera del horario. ¿No nos autorizaron a hacer la asamblea? No. ¿Crees que era una estrategia para tal vez debilitar un poco la asamblea de ustedes? Y puede llegar a ser. La realidad es que si lo entendemos de la manera que nosotros lo vemos siempre vos fijate que la asamblea que hicimos anterior, que le hicimos en horario de trabajo donde fue una asamblea general, llegamos casi a los inafiliados y en este caso eran 73. Entonces, el porcentaje más o menos de asistencia siempre es el mismo. La verdad que en ese sentido hace falta mucha más participación por parte de los compañeros. Eso es siempre lo que reclamamos y es la parte que por ahí en cierto sentido nos molesta. Porque después surgen los reclamos de que yo no estoy de acuerdo, yo no dije esto, yo no estuve presente. Y la realidad es que en la asamblea es donde se resuelven todo este tipo de cuestiones. José, ¿y por qué crees que ante tanto caudal en las veces anteriores y con una posición tan tomada por parte de los empleados de decir no queremos aceptar esta propuesta, en este caso tal vez con un número un poco más inferior, sí se aceptó? Sí, acá la cuestión es que dentro de la suma que ellos venían haciendo, que era por ejemplo del 25%, de 2.500 pesos digo, sí, bien digo, 2.500 pesos, y al subir a 3.000 pesos ya hay una diferencia. Después también se modificaron los porcentajes del pase al básico y todo eso significa plata. Significa plata en cada uno por ahí, en este caso de nuestros afiliados. Y la realidad es que todos nuestros compañeros de trabajo, llámese afiliados o trabajadores municipales, tenemos realidades totalmente distintas. Entonces, la variable puede cambiar constantemente, cosa que ha pasado en este caso. Y por otro lado también lo que puede haber llegado a pasar es que, por ejemplo, que tiene una carga horaria de 30 a 35 horas, categoría 2, ya llegó, alcanzó, digamos, el 25%, que era lo que se había hablado en la asamblea anterior, que nosotros luchábamos por ese 25%. Entonces, por ahí, en ese sentido, hay gente que lo ha tomado por ese lado y lo ha aceptado. ¿Para vos es un buen acuerdo? Mirá, considerando personalmente, yo como José Montero, yo digo que no es lo mejor. En definitiva, creo que cada uno de los acuerdos que hemos tenido en el transcurso de los años nunca fue del todo bueno, porque siempre terminamos nosotros resignando cosas. Llámese porque el Ejecutivo no contaba con plata, porque hemos sido sometidos a medidas de fuerza, en donde se ha echado gente, en donde se han descontado los días y, bueno, hemos resignado puntos de porcentaje o por ahí suma fija o bonificaciones para que los compañeros sean reincorporados o para que los días descontados fueran devueltos. Entonces, en definitiva, nunca son del todo buenos para nosotros los trabajadores. Pero tampoco es lo peor. Entonces, si entendemos que por ahí cada una de las reuniones han sido superadoras, bueno, dentro de todo esto es relativamente aceptable. Ahora, hay muchas cuestiones también que venimos hablando, que es el tema de los pases a planta permanente, está también la cláusula de revisión, que eso ya está hablado, están las recategorizaciones, el convenio colectivo de trabajo y muchas cosas que también entrarían dentro de esta paritaria. José, ¿y qué pasa con los jubilados, que es también otro de los puntos, cuando se negocia una paritaria? Sí, bueno, eso también nosotros lo veníamos hablando, ya que ellos tenían la postura de pasar al básico un porcentaje y que iba a ser a partir del mes de enero del 2019. En este caso, bueno, el Ejecutivo propuso pasar el 5% en noviembre para que tenga repercusión, en este caso, en los trabajadores municipales activos y podamos cobrarlo con el aguinaldo y para que también le pueda impactar a los jubilados. Acá también lo que hay que tener en cuenta, con respecto a los compañeros jubilados, es que hay un sistema que lamentablemente todavía no se termina de aceitar, en la cual ellos, por ahí en cierto sentido, terminan perjudicados, ya que esto tendría que ser automático. Al momento de que se pase al básico, tendría que también repercutir inmediatamente en ello. Claro, bueno, ahí me parece que el tema del hecho de buscar una alternativa y de negociar, justamente uno debe pensar en absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, obviamente, obviamente. Porque el jubilado puede también hasta pensar, bueno, y de nosotros, ¿quién pensó? Absolutamente nadie. Sí, sí, sí. Sí, por eso te vuelvo a repetir que se trasladó de enero a noviembre pasar un porcentaje al básico. Y después, a partir de diciembre, el 7% al básico. O sea que sería en el periodo de abril a diciembre el 12%. ¿Y estuvieron presentes algunos jubilados? No, el día de ayer no se presentó nadie, Danilo. Esto es otra cuestión por ahí también siempre a remarcar, dado que en la asamblea anterior uno siempre piensa que van a participar los jubilados como uno, que son los que cobran la mínima. y se habían presentado jubilados como Olinda Sartor, Nani Reguini, personas que cobraban por arriba de los 40.000 pesos. Entonces, esa gente, sinceramente, yo, como José Montero, no las puedo representar. Yo represento en este caso a jubilados que están cobrando la mínima. Sí, sí, no que se hayan desempeñado en un cargo. Exactamente, exactamente. Y bueno, ayer no se presentó ningún compañero jubilado. Vos sabés que durante toda la mañana me han llegado muchísimos mensajes. Por ejemplo, dice Danilo, me parece una falta de respeto. El arreglo del sindicato municipal se olvidaron de los pobres jubilados. Ellos no recibirán nada este año, me dice el 112. Acá me dice otro de los mensajes. Entonces, buen día con respecto a la asamblea que fueron para unos pocos porque no se avisó a todos los afiliados. Dice, en la asamblea uno de los puntos que se resaltó que no se podía pelear un porcentaje más elevado al básico porque había que recordar la ordenanza de que hay emergencia económica pero para incorporar más empleados municipales no hay emergencia. No había 63 afiliados. ¿Los contó doble? Estos eran en total las asambleístas y no eran 63. Sí, no, 63 no, eran 73, Danilo. En el transcurso de la asamblea hay compañeros que se han ido retirando. ¿Por qué? Porque duró más de una hora. Hay algunos que, bueno, ya dentro de la conversación había puntos que se pusieron álgido y hubo algunos compañeros que quisieron levantar la voz. Entonces, que bueno, eso es lo que nosotros no queremos porque produce eso. Produce que la gente se levante y se retire de la asamblea. Entonces, eso también produce el debilitamiento, en este caso, de la asamblea o de la lucha. Porque después da lugar a ciertas cosas. Entonces, acá, como se hizo una asamblea general, están las actas que están registradas y ahí están las 73 firmas de los compañeros. Inclusive, con respecto a la comunicación, se hizo a través de un grupo informativo, en el cual hay 100 afiliados y después los otros afiliados que no están en el grupo, porque hay muchos que salen, yo me encargué personalmente de enviarlo. Había 237 compañeros, de los cuales tenemos teléfonos, que fueron comunicados. O sea, hay miles de excusas para poner, en cuanto a que por ahí ya nos han dicho que no les gustó lo que se arregló, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero no es que nosotros lo arreglamos. Esto fue lo que decidió la gente. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué? Porque tranquilamente nosotros podríamos haber resuelto, como Comisión Directiva y como Cuerpo Delegado, haber dicho, bueno, esto es lo mejor para nosotros, vamos y lo firmamos. Y no lo hicimos. Lo hacemos a través de asambleas, que son soberanas, que son democráticas, que son participativas. porque no vamos sector por sector a decir esto no sirve, esto sirve, porque también sucede eso, que muchas veces se va un sector y se dice una cosa porque están las famosas lavadas de cabeza y hasta el día de hoy están. ¿Por parte de quién? Por parte de quien sea, no estoy hablando de alguien en particular, pero sucede eso. Y entonces nosotros no lo hacemos. Acá le damos un discurso, un mismo mensaje, y después los compañeros son los que deciden. Entonces, el compañero, hay algunos que se han enojado, y es entendible también, pero es entendible lo que pasa en cada una de las asambleas. Porque en la asamblea anterior, cuando se votó por el 25%, había compañeros que estaban en 48% y no estaban de acuerdo con el 25%, pretendían que reciba más el que cobraba menos, y se enojaron, se ofendieron, y en esta asamblea estuvieron igual y no despotricaron. Y en esta pasó más o menos lo mismo, lo que pasa es que se eleva la voz. Bueno, a ver, acá lo que tenemos que aprender es que acá somos todos compañeros de trabajo, y si se decidió por mayoría, hay que aprender a aceptarlo. Sí, tal vez no se comparta, pero hay que saber aceptarlo, porque el que decidió es un mismo compañero de trabajo. Eso es lo que hay que aprender. Realmente me gustaría que todo esto se pudiera debatir, porque la verdad que a veces parece como que yo te lo estoy diciendo, pero también mi obligación es leerte los mensajes, porque me parece que es la manera más transparente de hacer una entrevista sin ningún tipo de partidismo. Acá dice un oyente, dice, no había 63 y no le avisaron a la gente de 48 horas, solo a los de 35 horas. Mirá, sí, termina. Después me dice acá, el 175, hola Danilo, te estoy escuchando, te escucho siempre, pero re indignada con el tema del gremio municipal, no le avisaron a casi nadie, yo soy empleada municipal y soy del gremio municipal, y no sabía nada de la reunión de ayer, a él lo apretaron y quieren mandar a trabajar a su mujer, nadie o unos pocos, como dijiste vos, solo sabían de esa reunión, yo me enteré hoy a la mañana, me dice 175. Mirá, con respecto a los de 48, había gente de 48, acá había jefes de carrera, y si te ponés a evaluar cada una de las fotos, hay que ver qué tipo de fotos te mandaron, te voy a dar un nombre, Ana Bramajo, que es una jefa de carrera, y votó a favor de los 3.000 pesos. Entonces, no hagamos especulaciones, no hagamos comentarios por ahí ridículos, porque acá lo que votaron son los compañeros, y hay veces, hay veces, que algunos terminamos perjudicados, y bueno, puede ser, pero acá hay que también ponerse a pensar que hay un montón de cabezas de familia, hay un montón de mamás, hay un montón de papás con 3, 4, 5 hijos, y hoy necesitan la plata. Entonces, por eso te digo, en cada uno de los compañeros de trabajo hay realidades totalmente diferentes. Entonces, si nos ponemos a pensar, a evaluar en lo que a mí me correspondería, o cuál es un beneficio propio, me parece que no se tendría que haber hecho absolutamente nada en la Asamblea. ¿Pasó algo con tu esposa? ¿Por qué esta versión de tu esposa? ¿Qué tiene que ver tu esposa en todo esto? Mirá, esto es un tema de larga data, bueno, que lo voy a comentar para sacar de las dudas a ciertas personas que se dedican a esto. Bueno, cuando nosotros iniciamos dentro, en esta gestión, nosotros no teníamos el dinero suficiente como para pagar a una persona. Entonces, dentro del grupo de trabajo, se habían postulado algunas compañeras para realizar tareas gremiales administrativas acá en el sindicato. Entonces, una de esas personas fue mi señora. Que los puso uno de los compañeros de la comisión, no los puse yo, para que quede claro también eso. Y se votó por mayoría que fuera, en este caso, Daniela. Acá, esto se habló con el Ejecutivo, ella está en comisión, pasa en otros sindicatos también. Entonces, eso lo quiero remarcar porque no es que se pasa acá nomás y que nosotros estamos sujetos a algo. Porque acá, Daniela, primero no nació en el sindicato y no nació en la municipalidad. Entonces, sí, ya tiene que volver a la municipalidad, no tiene absolutamente ningún problema. Es más, si me dice que mañana tiene que volver, no se va a poner a llorar ni nada, va a volver a trabajar como cualquiera. Acá, el que hace ese tipo de comentarios primero tiene que fijarse un poquito en uno, porque hay un montón de cosas que tenemos que ver antes de hacer ese tipo de crítica. Eso por ahí, lo único que genera es tratar de... ¿Vos crees que digamos que es algo para ir en contra tuya? Yo me río, yo me río. Sí, 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 obviamente, obviamente. Pero te vuelvo a repetir, el que se dedica a hacer ese tipo de comentarios, bueno, está en cada uno que si mañana tiene que volver a trabajar, volverá a trabajar. No hay ningún problema. Así que, si se piensa que yo estoy arreglado con el Ejecutivo, que me vinieron a apretar, y tengo todos mis compañeros de trabajo que me están respaldando, que son los que andan día a día recorriendo y van a cada una de las reuniones a las cuales nosotros hicimos. Hay algo que sí voy a decir, que me parece que también es claro manifestarlo, digo que dentro de tu comisión directiva tenés gente de distintos partidos políticos. Exactamente. No voy a... Pero, por ejemplo, yo lo conozco a Leo Silva hace muchos años y sé que Leo tiene otro color político, ¿no? Digo, también eso hay que también recalcarlo. Exactamente. Nosotros acá, desde que iniciamos esta gestión, este fue un espacio totalmente pluralista en donde se aceptan cualquier clase de compañero. Inclusive, en el caso del Leo Silva, nosotros estuvimos peleados como compañeros por una cuestión personal y va más allá de que él era, en este caso, carosista. Y él está en este espacio. Y jamás se le cerró la puerta o se le dijo, vos a esta reunión no vas a participar. Entonces, los comentarios van y vienen. De mí pueden decir lo que quieran, lo que se les ocurre. Lo que se les ocurra. Ahora, cuando ya se meten directamente con la participación de los compañeros, con lo que votó los compañeros, ahí sí me molesta. Porque acá se votó, como corresponde a través de una asamblea, vinieron 73, bueno, no vinieron más, no vinieron más. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo, siempre son los mismos. Cuando hay una medida de fuerza, siempre son los mismos. Entonces, en estos casos, después da lugar a que uno diga, ah, a mí no me avisaron. Ah, no, yo no estuve porque estuve enfermo. Ah, no, yo estuve de viaje. ¿Viste? Acá dice, mira, me dice, buen día, Danilo. La votación de Montero ha sido porque no convocó a todos sus afiliados de dicha reunión, porque no estaban todos presentes, hizo una mala jugada y los afiliados no están conformes el resto que no estuvo. ¿Y por qué se votó si no estaba ni la cuarta parte del afiliado no difundió que había asamblea? Dice el 636. Y el último, el último que me ha llegado, dice, teniendo una delegada en lugar de trabajo del gremio municipal, en el lugar donde yo trabajo, no me avisaron. Y ayer, dice, lo vieron bajar de la municipalidad como a las dos de la tarde a él y a su esposa. Dice 175. Sí, con respecto a la convocatoria, vuelvo a repetir, lo hice a través del grupo que nosotros tenemos del WhatsApp, ¿sí? Donde tenemos ciento y algo de compañeros y después lo hice a través personal, a través del grupo. 237 personas, 237 personas que fueron convocadas. Ahora, vos convocás a los 450 y te viene la misma cantidad. Es así, ¿me entendés? O sea, píntenla como quieran, digan lo que quieran, pero la realidad es así. Ahora, ¿no les convenció esta votación? Bueno, se los entiende, ¿sí? Pero que no pongan excusa. Ese es el tema. Con respecto al horario, nosotros cerramos el sindicato a las dos y media de la tarde. Y vamos a marcar. El horario mío es de siete a una, ¿sí? Y yo entro a las seis y media, a las seis de la mañana y me retiro a las dos y media. Y dentro de ese horario yo no cobro ni horas extras ni absolutamente nada. Y en este caso, en el caso de Daniela pasa exactamente lo mismo. Ella cumple su jornada laboral común. Así que por eso salimos a las dos de la tarde. Y había compañeros de trabajo en personal cuando fuimos a marcar. Así que hay testigos y hay compañeros dentro del monitoreo. No fuimos a arreglar nada, que se queden tranquilos. José, las dos últimas. Esta mañana también llegó aquí una versión de que había algunas personas que habían ido a desafiliarse por esta decisión por esta decisión del gremio ayer. Sí. Sí, vinieron dos compañeros que en realidad son afiliados a los dos gremios y uno de los dos es delegado del otro gremio. Así que por una cuestión más que nada de sentido común vino y se desafilió. Y el otro compañero no estará de acuerdo con la aceptación de esta propuesta. Y es entendible. O sea, son las reglas del juego y estamos dispuestos a aceptarlas. Pero acá no hay ningún arreglo con el Ejecutivo. Porque si hubiese habido algún arreglo con el Ejecutivo directamente no hacemos ninguna asamblea. Y lo último que me están preguntando ¿a cuánto seguiría el básico teniendo en cuenta el acuerdo que ustedes han aceptado? Bueno, hablando así digamos a grandes rasgos el que cobra 12.000 pesos sí, en los primeros días de junio va a cobrar 16.000 pesos porque se va a pagar 4.000 pesos. 2.000 pesos correspondientes al mes de abril que empezó la paritaria y 2.000 pesos a partir de mayo. En los meses de julio y agosto se va a cobrar 2.000 pesos. ¿Sí? Y a partir de septiembre a esos 2.000 pesos se le suman 1.000 pesos más. En el mes de noviembre se va a pasar al básico el 5% que no es el 5% de los 3.000 es el 5% de lo que corresponde el básico y a partir del mes de diciembre se va a pasar otro 7% al básico. La propuesta anterior era de pasar el 10% al básico. Esto va a ser a modo acumulativo o sea que se va a pasar un poquito más va a ser un poquito más del 12% y bueno y lo otro esa diferencia que quedaría en negro se va a seguir cobrando porque estaba la especulación de que no se iba a cobrar más se va a seguir cobrando pero como no remunerativo y en el mes de diciembre ya estaríamos dialogando con respecto a la paritaria del 2019 y dejar remarcado también que va a estar la cláusula de revisión por si hay un desfasaje en los porcentajes dentro de lo que es el índice de inflación en cualquiera de las categorías o sea que si hay una categoría que esos 3.000 pesos le representa 20% y hay una inflación del 22% se le va a equiparar y así sustantivamente con las otras categorías José te agradezco mucho que nos has atendido no por favor Danilo muchísimas gracias a vos gracias la palabra de José Montero el secretario general del SOM me gustaría realmente que muchos de los que nos han escrito pudieran también poder hablar públicamente porque me parece que es la mejor manera